Hola, sí, mi nombre es Mari Fernández, como verán, soy profesora de pintura decorativa, me encanta pintar y usar diferentes materiales. Trabajo también con papeles, me gusta mucho, ya ven diferentes superficies como sublimación, hay blondas, servilletas de papel, decoupage, que son todos diferentes papeles que uno va incorporando a la pintura y lograr trabajos diferentes.